Bueno, buenas tardes. Por supuesto que todas las iniciativas que se plantean buscan evitar. Yo escucho los argumentos y perdónme que les diga que me sorprendo. ¿Alguien sabe o alguien no sabe que no debe de conducir si ingirió bebidas alcohólicas? ¿Alguien no lo sabe? ¿Drogas? ¿Alguien no lo sabe? Dos. No es un tema si es de mala copa o buena copa. No es un tema de hombres, mujeres o de la comunidad LGTB. Es una conducta humana, compañeros. En Cancún se instaló un programa que fue exitoso. Ustedes lo conocen. Hasta que lo destruyeron. Lo destruyeron. Primero, porque abandonaron el programa que lo acompañaba la sociedad civil. Porque así nació. Nació. Fue el segundo que se hizo en el país. Y lo vino a instrumentar el doctor Manuel Mondragón y Cal. Hay estudios al respecto. Yo, por supuesto, me va a encantar participar en esa comisión. Pero no comparto, debo decírselo, los argumentos. Creo que tenemos que ser mucho más lógicos, más exactos. Porque hay, además, los programas existen. Se pueden echar a andar. Y hay que decir también las cosas completas. Para sacar a barrer, ya había, ya hay, ya hay, ya hay sentencias, como explicarles, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, que eso no se puede hacer, no se debe de hacer. Y, sin embargo, se les conmuta, pues para que hagan algo diferente. Pero no tiene nada que ver la potencialidad de alguien que toma, porque es un tema químico. Por eso el instrumento, el alcoholímetro, mide, y no mide si pones uno, dos o tres. Porque está científicamente demostrado que después de ciertos grados, que además afecta en forma diferente a cada persona, no es si me tomé dos copas o cuatro o diez, sino es la capacidad de asimilación de tu cuerpo. De eso, por eso el alcoholímetro tiene muchos instrumentos, y por eso la penalidad y la ejemplaridad de que fuera la gente entre 20 y 36 horas a la cárcel. Lo empezaron a destruir, el alcoholímetro, cuando ya no lo supervisaba la sociedad civil. Y el segundo, cuando lo volvieron recaudatorio, que además se volvió clasista y racista. Clasista porque si no tienes dinero para la multa, pues entonces te vas a quedar en la cárcel. Entonces, no voy a dar muchos datos, ustedes saben mejor que yo esas historias, pero valdría la pena que se analizara de mejor forma, y por supuesto que vamos a participar de manera proactiva en ese tema. No es de masculinidades, no es de cosas femeninas, ahí están las estadísticas, al menos las que yo tengo. Caían hombres y mujeres, es una conducta humana. Taxistas, camioneros, caía gente de servicio público, se infartaron que porque íbamos a acabar con el destino, porque el turista, los turistas saben que ningún lugar del mundo inteligente se toma y se maneja. No sé si este país no lo sabe. Gracias.